Yacemín. Lo siento mucho. Me imagino cómo te sientes. Ella es muy difícil. No tienes nada que ver, Zabash. Yo no le agrado a tu madre y nunca le voy a agradar. No digas eso, Yasemin. ¿Le agradarás? No lo hará. Ella me trató muy mal esta noche. No lo hará más. Porque primero se tendrá que disculpar. Bueno, está bien. Puedo entenderla y ella tiene un motivo. Culturalmente somos muy diferentes. Pero igual estoy dolida. Sí, lo sé. Te prometo, Yasemin. Te pedirá disculpas. No quiero que me pida disculpas, Zabash. Yo solo quiero que me quiera. Cambiará. Confía en mí. Así es ella. Malhumorada, indiferente y autoritaria. ¿Recuerdas lo que Fidan te dijo? Por favor, no dejes que ella te afecte, ¿de acuerdo? Zabash. Te amo mucho. Te amo más que mi propia vida. Confías en mí. Claro que sí. Prométeme que no dejarás que ella te afecte. Está bien. Lo prometo. Si no fuera por tu tío y tu cuñada, no te daría mi palabra. Ellos fueron muy dulces. Tienes razón. Vamos a entrar a casa. Mejor me voy. ¿A dónde? Tengo que hablar con mi madre ahora. No, Zabash, por favor, no hagas nada. Si lo haces, ella me odiará más. Ella hizo algo malo y está consciente. Debe estar esperándome. Zabash, por favor. Karim, mantente fuera de esto. Asegura la puerta. Sueña conmigo. Tú también. No me puedo. Asegura la puerta. Gracias.